Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía Y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo de alegría Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía Y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía Tú diste al hombre un lenguaje muy bello Tú nos diste la música para adorarte Estoy agradecido y quiero cantarte Estoy agradecido y quiero adorarte Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Contemplar la hermosura de tu santidad Adorarte en espíritu, mía y de verdad Yo quiero ser un adorador Un adorador Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Contemplar la hermosura de tu santidad Adorarte en espíritu, mía y de verdad Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Somos sin él, nada podemos hacer Amén Que el Señor vea con agrado Lo que usted y yo vamos a hacer El día de hoy, amén Levanten sus manos por favor Y juntos oremos a Dios Padre eterno Que estás en gloria Le damos las benditas gracias Dios mío por permitirnos Poder estar aquí reunidos Señor delante de tu presencia Hemos venido Dios mío Con ese anhelo dentro de nuestros corazones De no solamente presentar nuestras vidas Señor delante de ti oh Dios Sino poder ofrecer Dios mío Ofrenda de adoración Señor Porque tú eres bueno Dios mío Y estamos aquí Señor Agradecidos contigo Dios mío Por tantas bondades que has hecho Hacia con nosotros Primeramente Dios mío Por la oportunidad más linda Que nos concedes De poder estar en tu casa Dios mío Aquí en tu casa Tu palabra dice Que tú bendices Y envías bendición eterna A este lugar Y que lindo Dios mío Cuando vemos Señor Corazones entendidos Corazones dispuestos Agradecidos Señor Gracias Esta preciosa hora Dios mío Bendice a tu pueblo Padre Que está aquí delante de tu presencia Bendice a aquellos que vienen En camino Señor Tráelos copien Apresúrales el paso Para que juntos unidos Podamos estar aquí Deleitándonos Delante de tu presencia En congregación Y compañía De los justos Padre En esta hermosa hora Dios mío Yo no conozco La necesidad de tu pueblo Posiblemente Posiblemente alguno Viene amedrentado Triste Quizás vienen enfermo Dios mío Pero en esta preciosa hora Dios amado Yo sé que no existen Casualidades en ti Si no hay propósitos Padre En cada uno De los que estamos Presentes Padre Dios mío Yo sé que el día de hoy Hablarás conforme La necesidad De tu pueblo Padre Y te vas a glorificar De una manera Sobrenatural Padre En medio de tu pueblo Señor Bendice a mis hermanos Reyes Padre Que están juntamente Con nosotros Señor Usa sus labios Usa sus vidas Padre Mi hermano Que traerá el consejo De tu palabra Padre Desde ya Dios mío Lo pongo en tus manos Oh Dios Para que tú lo uses Como un vaso Dios mío Como un instrumento Dios mío Padre En este momento Bendice a tu pueblo Papá lindo Mis hermanos Que van a ministrar Aquí arriba Padre Usa sus gargantas Adiesta sus vidas Adiesta sus corazones Cada día más Padre Que hagas siempre Dios mío Esa disposición Padre Y ese deseo De servirte Cada día más Señor Que en el tiempo Que nos resta De poder existir En esta tierra Dios mío Demos lo mejor Para ti Dios mío Padre En este momento Como tú Dios mío Como tu siervo Padre Tu palabra dice Que todo lo que Ataremos en la tierra Será atado En el cielo Padre Yo ato Dios mío Todo principado Toda potestad Y toda huese De tiniebla Y en el nombre De Cristo Jesús Yo levanto Una bandera De poder Una bandera De victoria En este lugar En este lugar De Lomberton Carolina Del norte Y declaro Dios mío El perdido Padre Lo declaro Libre En este día Padre Y aquel que viene Triste y amedrentado Dios mío Que no salga De este lugar Así como haya entrado Padre mío Sino que salga Bendecido Libre Prosperado Por la palabra Por tu presencia En el nombre De Jesús De Nazaret Así lo declaramos Señor Gracias te doy Por estos niños Que están aquí Al frente Padre Gracias por Ministerio de Alabanza Gracias por Mis hermanos Ujieres Porteros Mis hermanos Que están allá afuera Padre Muchas gracias Por los amigos Que están viniendo Por nuestros hermanos De diferente congregación Padre Muchas gracias Padre Yo sé que Este día Padre Saldrán sus vidas Bendecidos De este lugar En el nombre De Jesús De Nazaret Así lo creemos Señor Amén Dele esa ofrenda De palmas Más fuerte Al Señor Aleluya Así puesto de pie Mis amados Les invito Que abra conmigo Su Biblia En el libro De los Salmos En su capítulo 111 Me dice a mí Cuando ya lo tenga Mi amado hermano Salmo capítulo 111 Comparta la escritura Gloria al Señor Los amigos Hermanos Que están viniendo Gloria al Señor Y para que juntos Y para que juntos Seamos Gloria al Señor Podemos leer Y seamos partícipes De la lectura De la palabra Lo tenemos iglesia Si lo tenemos Vamos a leer La bendita y poderosa Palabra del Señor Honrando al Padre Honrando al Padre Hijo Su Espíritu Santo Y la Iglesia De Cristo Decimos Amén Alabaré a Jehová Con todo el corazón En la compañía Y congregación De los rectos Gloria y hermosura Es su obra Y su justicia Permanece para siempre Ha dado alimento A los que le temen Para siempre Se acordará De su pacto Las obras De sus manos Son verdad Y juicio Fieles Son todos Sus mandamientos Redención Ha enviado A su pueblo Para siempre Ha ordenado Su pacto Santo y temible Es su nombre Unidos El principio De la sabiduría Es el temor De Jehová Buen entendimiento Tienen todos Los que practican Sus mandamientos Su loor Permanece Para siempre Una vez Con ánimo Pueblo El principio De la sabiduría Es el temor De Jehová Buen entendimiento Tienen todos Los que practican Sus mandamientos Su loor Permanece Para siempre Porque uno Levanta sus manos Hacia el cielo Y hagamos un acto De fe Diga Señor Esta mañana Me presento Delante de tu presencia Y diga Señor Aprovechar esta Oportunidad Que tú me das Para poder Bendecirte Y glorificarte Y expresar Señor Lo que llevo Aquí adentro Diga Señor He traído Un corazón Agradecido Y dispuesto Para que esta mañana Esa alabanza Tú la oigas Del cielo Diga Señor Encárgate De mi situación Económica Física Financiera Diga Señor En tus manos Están mis hijos Mi familia En el nombre De Jesús Diga Señor Yo sé que el día De hoy Recibiré Bendiciones Sobre mi vida Amén Denle esa ofrenda De palmas al Señor El tiempo con mi hermano Gloria al Señor Aleluya Dáselo fuerte Que Él vive Y a su nombre Iglesia Cuanto está agradecido Con mi Señor Cuanto vinieron Con un corazón Dispuesto hermano A darle la honra Y la gloria a Jesús Vamos a adorarlo Que será la última vez Aleluya Levanta tus manos Cierra tus ojos Gracias Jesús Aleluya Santo Gracias Señor Por las pruebas Que tengo yo Pues de esa manera Yo podré crecer Yo podré crecer Gracias Señor Tu es victoria Tu es victoria Me das También Y mi vida Yo rido A ti Aunque sin valor Hoy quiero hacer Tu voluntad Tu voluntad Pido de llame Me hace a ti dejar que tu vestido me pueda dar Me hace a ti dejar que tu vestido me pueda dar Me hace a ti dejar que tu vestido me pueda dar Me hace a ti dejar Me hace a ti dejar que tu vestido me pueda dar Gracias Señor Por las pruebas que tengo yo Me hace a ti dejar que tu vestido me pueda dar Me hace a ti dejar que tu vestido me pueda dar Me hace a ti dejar Ahí está bello dice el Señor Aleluya Vengo a ti Señor Ambiame Me hace a ti dejar Ambiame Ambiame Confía en el Señor Ambi 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 me levantaré como las aguilas, con el poder de tu amor, aplausos fuertemente al Señor. Levanten sus manos, sigamos adorando, yo no sé cómo se haya venido, posiblemente con un montón de problemas difíciles, de que esta preciosa obra solamente en la sangre del Cordero, puede limpiarnos, bendecirnos y presentarnos ante su presencia, no es con inteligencia ni con habilidades, sino con el poder de ese Espíritu Santo, aleluya, sí Señor. Yo sé que por mis propias fuerzas, yo no puedo entrar, no importa que bueno sea yo, yo no puedo ganarme este lugar, sé que es solo en ti, y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar, adorarte en verdad, yo quiero entrar, adorar al santo lugar, así estar perdido, horas y horas, adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar, ayúdame Señor, Tú sabes que yo te amo, así es. Ante su presencia, tiembla la tierra, yo sé que Dios está aquí en medio de nosotros, y tú quieres bendecir, aleluya. Yo sé que con mis propias fuerzas, yo no puedo entrar, no importa que bueno sea yo, yo no puedo ganarme este lugar, sé que es solo en ti, y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar, adorarte en verdad, yo quiero entrar, adorarte al santo lugar, así estar perdido, horas y horas, adorándote, yo quiero entrar, adorarte al santo lugar, ayúdame Señor, Tú sabes que yo, yo quiero entrar, adorar al santo lugar, adorarte al santo lugar, así estar perdido, horas y horas, adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar, adorarte al santo lugar, adorarte al santo lugar, adorarte al santo lugar, adorarte al santo lugar, Vamos, empieza a declarar, la unción está dobrando en mí, una vez más, díselo a alguien, la unción está dobrando en mí, haciéndome libre, haciéndome libre. Así es, me libra de todo dolor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La unción está dobrando en mí, levanta tu voz, puede mover, la unción está dobrando en mí, haciéndome libre. Libre, cuántos libres hay esta mañana, aleluya, haciéndome libre. Libre, cuántos libres hay esta mañana, aleluya, haciéndome libre. Libre, cuántos libres hay esta mañana, aleluya, haciéndome libre. Libre, cuántos libres hay esta mañana, aleluya, haciéndome libre. Libre, cuántos libres hay esta mañana, aleluya, haciéndome libre. Libre, cuántos libres hay esta mañana, aleluya, haciéndome libre. Libre, cuántos libres hay esta mañana, aleluya, haciéndome libre. Libre, cuántos libres hay esta mañana, aleluya, haciéndome libre. Libre, cuántos libres hay esta mañana, aleluya, haciéndome libre. Aleluya, hasta mejor el valor del Señor. Plaquete, cuántos libres hay esta mañana, aleluya, haciéndome libre. Mandarte, está mejor el amor, adicionate de toda la noche, o sea un mundo Trading Jeżeli ride, de la noche con sip. Santo, santo, santo es el Señor Al que está sentado en el trono del robo Al que vive para siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono del robo Al que vive para siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono del robo Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Aplausos al Señor Aleluya Por nosotros fuéramos, amaneciéramos Cantemos unas alabanzas más de júbilo Y luego presentaremos a nuestros hermanos reyes Que impartirán una alabanza y la poderosa Palabra del Señor Ofrenda de palmas al Señor Aplausos al Señor Y a su nombre ¿Cuántos han sentido la presencia del Señor hermanos? La verdad hermanos se siente la presencia del Señor Hermanos ¿Quién puede estar en pie delante de la presencia del Señor? Porque la presencia del Señor hermanos nos llena Aleluya, gloria del Señor Vamos a seguir adorando al Señor con todo nuestro corazón Y a su nombre Aleluya Aleluya En todas las palmas para el Señor Aleluya 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 En todo el palacio Ven contigo a la casa de Dios Celebraremos tu corazón A lo que haces a la gloria Que es que nos amamos Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos tu corazón Alegraremos tu sueño De jovencia y amor En la casa de Dios Y a su nombre Arde mi alma Arde mi amor Para aquel que vio la vida Con el sol de aquella En mi corazón Amida de su compañía Amida de su compañía Ven contigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos fiesta en honor De aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Que evitaremos su reina Obediencia y amor En la casa de Dios 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 Y a su nombre Cuantos quieren seguir cantando al Señor Aleluya Gloria a tu Señor Vamos a usar nuestras palmas Nuestra voz Nuestro corazón Aleluya 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 Vamos Cantaría sin parar Lo que hiciste en ti Danzaría siempre yo Por tu grande amor Cantarías de mar a lo que existiría, cansarías de alrededor por tu gran amor Arde mi corazón para poder decir que me has salvado y borraste mi pasado Señor quiero gritar hacia todo lugar, que si tú estás por mi corazón, cantarías sin parar lo que hiciste Danzaría siempre yo por tu gran amor Cantarías sin parar lo que hiciste en mí Danzaría siempre yo por tu gran amor Cantarías sin parar lo que hiciste en mí O sea, no tan sabroso, pues somos libres Si te pudiera confiar y contemplar tu sombra y a tus ángeles danza Porque el gozo está aquí Porque el gozo está aquí Aleluya Danzaría siempre yo por tu gran amor Él me hizo libre Él me hizo libre Él me hizo libre Él me hizo libre Cansaría sin parar lo que hiciste en ti. Cansaría sin dolor por tu gran amor. Un momento de júbilo. ¿Cuántos tienen un Dios grande y fuerte? Vamos a declararlo en esta mañana. ¿Están listos? ¡Aleluya! Vamos a gozarnos de la presencia del Señor. ¡Aleluya! ¡Estamos listos! Grande y fuerte es nuestro Dios. ¡Vamos! Grande y fuerte es nuestro Dios. ¡Vamos todos juntos! ¡Grande y fuerte! ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! ¡Aleluya! ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! ¡Un momento de júbilo! ¡Vamos! ¡Fuerte es nuestro Dios! ¡Aleluya! ¡Fuerte es nuestro Dios! ¡Vamos todos! ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! Adorante y guarde nuestro Dios Es tu majestad, coronado por Él Y uno de todas las adoraciones Es tu majestad, coronado por Él Todas las adoraciones de hombre se apara Hoy vamos a declararlos Vamos a escuchar a las mujeres ¡Aleluya! ¡Grande y fuerte! ¡Las mujeres! ¡Grande y fuerte! ¡Grande y fuerte! ¡Grande! ¡Es el tiempo de los hombres! ¡Grande y fuerte! ¡Es nuestro Dios! 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 ¡Grande y fuerte! Grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. ¿Cuántos tenemos Dios? Grande y fuerte. Aleluya. Vamos a seguir glorificando al Señor, aleluya. Te doy gloria, gloria. 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 A ti Jesús. Guadalhermo, tú eres Jesús. Palazzo, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús. Guadalhermo, tú eres Jesús. Es tu poder, fue la cruz. La llave saltó, me respetó. Un momento ahí, yo libertaré. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Guadalhermo, cuán hermoso eres Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres Jesús. Es tu poder, fue la cruz. Un ángel de santos, me rescató. Un momento ahí, yo quiero que estar. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Amor, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti que es mi amor. Con una corona despidido te hiciste rey por siempre. Con una corona despidido te hiciste rey por siempre. Con una corona despidido te hiciste rey por siempre. Con una corona de espíritu, que existe el rey por siempre Te doy gloria, gloria, vamos Te doy gloria, vamos Te doy eso A ti Jesús, vamos todos juntos Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús y a su nombre cuando se quiere seguir gozando porque esto apenas empieza, aleluya este es lo más fuerte el señor que para él, aleluya el pastor puede decirte tranquilo Dios le siga bendiciendo hermano estamos de fiesta con Jesús que bendición hermanos bueno estamos contentos de estar aquí otra vez con ustedes tan rápido nos trajo el señor mi hermano el año pasado pasamos por aquí creo y andábamos dos y mi hija y ahora si hasta mi otro hermanito que nos acompaña también siempre y estamos contentos de verles, saludarles saludar a César ahí está, Dios te bendiga aleluya puro oriente César pero aquí hay de occidente también verdad y del sur y del norte de todos lados hermanos bueno gracias pastor por darnos esta oportunidad y apurémonos porque el pastor dijo que los de la alabanza tenemos que comer con él hoy te estás incluyendo y no somos de la alabanza si somos de la alabanza sos tremendo hermano no Dios es el que nos hace así aleluya cantemos entonces cantemos pues Dios ha sido bueno hermano buenísimo o no para cuánto Dios ha sido bueno más que bueno y sigue siendo bueno aleluya gracias señor oh Dios es bueno oh Dios es bueno oh Dios es bueno Dios es bueno para mí cántelo usted oh Dios es bueno díganlo otra vez oh Dios es bueno oh Dios es bueno Dios es bueno para mí Él me salvó 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 oh Dios es bueno Dios es bueno para mí Él me salvó 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 Gracias Señor, todo lo que tú haces es perfecto Señor, gracias por esta bendición que nos haces hoy. Contigo bueno, sigue siendo bueno. Aleluya, cántelo una vez más. Oh Dios, es tuyo. Oh Dios, es tuyo. Oh Dios, es tuyo. Dios, es tuyo. Padre de a ti. Dios, es tuyo. Dios, es tuyo. Dios, es tuyo. Oh Dios, es tuyo. Para mí, para mí, para mí. Dios es buenísimo hermano. Buenísimo. Decía Policarpo, antes de morir, 85 años le he servido al Señor. Y nunca me ha hecho mal. Y es cierto. Es ciertísimo. Nunca nos hace mal. ¿Qué mal te ha hecho el Señor? Nada. Nosotros somos los que a veces fallamos. Nosotros somos los malos. Dios es bueno hermano. Él, sí. ¿Cuánto levantan su manita y le dan gracias al Señor? Sí, gracias papá. Dios, gracias porque ha sido bueno. Bueno. Aleluya. Aleluya. A ver la manita. Tenemos un Dios dominoso. Ahora soy tan diferente a lo que ayer yo fui, que me sorprende tanto cambio en mí. Ay, qué recuerdo. Ay, qué recuerdo. Tengo un Dios que todo muere y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo muere. Tengo un Dios que todo muere y me da todo lo que le pida. La inspiración de mi amor. La inspiración de mi canto. Hoy eres tú, mi Señor. Padre, yo te quiero tanto. Tengo un Dios que todo muere y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo muere. Tengo un Dios que todo muere y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo muere y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo muere y me da todo lo que le pida. Y a mi vida de ayer, que ahora entiendo mi razón de ser, ay que alegría, ya no hay palabras como agradecer, que me haya dado esta bendición, de cantarte con el corazón. Tengo un Dios que todo muere y me da todo lo que le pida, tengo un Dios que todo muere y me da todo lo que le pida, si con fe dices lo que tú quieres, ya verás como se glorifica, si con fe dices lo que tú quieres, ya verás como se glorifica. Tengo un Dios que todo muere y me da todo lo que le pida, no encuentro como expresarte, lo que hay en mi corazón, no tendré como pagarte, tanta grandeza señor. Tengo un Dios que todo muere y me da todo lo que le pida, tengo un Dios que todo muere y me da todo lo que le pida, Si con fe dices lo que tú quieres, ya verás como se glorifica, si con fe dices lo que tú quieres, ya verás como se glorifica. Tengo un Dios que todo muere y me da todo lo que le pida, si con fe dices lo que tú quieres, ya verás como se glorifica, si con fe dices lo que tú quieres, ya verás como se glorifica. Amén. Cuando me subí al carro, le dije, pastor, este carro ya no lo había visto. Es parte de la bendición. Sí. ¿Se da cuenta cómo Dios los ha bendecido? Que es buenísimo el señor. Y eso es lo que hace que venga más personas. Porque Dios es un Dios que todo lo puede. Sí, señor. Sabe usted que la gente busca esas iglesias alegres, espirituales. Yo eso haría también. Viva. No, si sabes que le dijo a Vanny al hermano, pastor. ¿Qué le dijo? Pastor le dijo, si algún día me vengo para Estados Unidos, me vengo a esta iglesia, le dijo. Pues yo la sigo también. Sí, me vengo. ¿Y me vas a dejar solo allá? Pues quedate solo, pero yo me vengo para acá. Portate bien conmigo, entonces. Entonces quedate de una vez. Vamos con otro canto lindo, que estamos de fiesta, hermano. Sí, señor. Este es el día que el señor ha hecho para que nos gocemos y nos alegremos en él. Qué bonito. Que hay otro canto lindo que dice así. Cada canto tiene un mensaje, hermano. Amén. Póngale atención. Un día el señor vio que los discípulos estaban tristes. Si has pensado regresar, ¿de dónde Dios te sacó? Antes de dejarlo todo, pregúntate a dónde irás. Si has pensado regresar, ¿de dónde Dios te sacó? Antes de dejarlo todo, pregúntate a dónde irás. Si dejamos los santos caminos, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Si dejamos los santos caminos, ¿a dónde iremos? Si tú tienes palabra de vida, ¿a dónde iremos? Muerto estaba en mis delitos y pecados, Pero su palabra viva me levantó. Aleluya. Muerto. Pero si regreso donde me encontraba, De seguro que la vida no la iré a ver. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Si dejamos los santos caminos, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Señor. ¿A dónde iremos, Señor? ¡A dónde iremos? Si tú tienes palabra de vida, ¡a dónde iremos? Si no tienes palabra de vida, ¡a dónde iremos! Señor, si solo tú tienes palabras de mi hermano, amén, amén, amén. Todo aquel que ha conocido al Cristo, el Hijo de Dios, no se vuelve atrás por nada, porque ha conocido a Dios. Y a la hora de la lucha y de la prueba, tiene fuerza y se mantiene, porque ha conocido a Dios. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Si llegamos los altos caminos, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si tienes palabra de vida, ¿a quién iremos? Si tienes palabra de vida, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Gracias, Señor. ¿A quién iremos? Miren, tan viejo que está mi hermano, que hasta el pelo se le está cayendo. Ah, pobrecito. No se rían que a mi edad se iban a estar ustedes también cuando lleguen a mi edad. Ahí sí tienes razón. En algunos lados nos llaman los hermanos Ías por nuestros nombres que se parecen y son bíblicos. Ah, bueno. Como dice el hermano Jeremías allá en Radio Cultural de Guatemala. Adelante, jóvenes, esta mañana, jóvenes. Tan chulo, tío Jeremías. Él nos dice hermanos Ías, pero es por los nombres que se parecen. Ah, por eso es. Sí, mi hermano aquí, que ahora anda con nosotros, el más pequeño. Bueno, siempre anda con nosotros. Bueno, acá a veces le tocó que irte. Por una emergencia. El más pequeño se llama Adonías. Amén, amén. Mi hermano aquí, el más feo. Amén. Él se llama Odías. Y yo me llamo Elías. Tenemos dos hermanos más que son Elías y Josías. No, en serio. Estamos en el púlpito y las cosas del Señor son en serio, hermano. Y qué bonito púlpito. Precioso. Hasta con luces. Sí, sí, sí. Eso no lo había visto yo. Bueno, pues ahora lo estás viendo. Sí. Pues yo estoy hablando en serio. Sí, sí, sí. Si los que se rían son los hermanos. Sí, señor Hernán. Bueno. Está Elías, Josías, Odías, Adonías y Encías. Por eso nos dicen hermanos Ías. Y porque entonamos muchas melodías. Esto lo hacemos todos los días. Y con muchas alegrías. ¡Eh! Anunciamos las profecías del Mesías. Y te quedó pura poesía. Así todavía, ¿eh? Y eso que no he comido tortillas. Sí. Extraño mis pistóncitos. Ay, Dios. De tiquisá. Mis tamalitos de masa del occidente. Mis tamalitos de chipilín. Ay, hermano. Frescos de chila cayota. Ay, hermano. Tranquilo. Tranquilo, hermano. Tranquilo, hermano. Vaya que el hermanito se va el martes. ¿Quién es el que se va el martes? ¿Por qué no nos esperan? ¿Por qué no nos esperan? A ver, hermanita. Estamos contentos, hermano. Contento estoy en mi corazón. Al cielo voy, esta es mi canción. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Que contento estoy. Al cielo voy, esta es mi canción. Gloria, aleluya. Que contento estoy. Al cielo voy, esta es mi canción. La Biblia dice que están siempre gozosos. Sí. Eso quiere decir alegre. Ajá. Feliz. Sí. Sorriente. Ajá. Enseñándolo bien. Eso me gusta. Ay. ¿Usted sabe cómo es la sonrisa del cristiano? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo? Así. Así. Tómele foto, eh. Ay, señor. Vamos cantando para todos los chamacos y motos. Gracias, buena flor. Si tú quieres ir a Jerusalén, Tendrás que ser como Cristo fue. Si tú quieres ir a Jerusalén, Tendrás que ser como Cristo fue. Gloria, aleluya. Que contento estoy. Al cielo voy, esta es mi canción. Gloria. Gloria. Aleluya. Qué contento estoy. Al cielo voy, esta es mi canción. Encontra كل que yo. Gracias, señor. Le bedroom. La, ale. La, ale. La, ale, la, mando a mi sangre. Que estén saliéndol. De un salario. La, ale cara, Dios, que estén. Sincron. ¡Amén! ¡Amén! ¡Ay, qué bonito! Cantan fuerte ustedes. Sí, sí, sí. Se oían más ustedes que nosotros. Sí, sí, oí mejor eso. Pero ¿sabes quiénes cantaban con más ganas? ¿Quiénes? Los de la alabanza. Ah, no, eso sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque les espera la vaca. No, no es cierto, muchachos. No. Pastora, te encargo que sea la cola. Yo veo que varios toman fotos. Y nosotros, no. No, pero hoy sí voy a tomar yo también porque la iglesia merece que la subamos al Facebook. Yo ya tomé video. ¿Ya tomaste video? Sí, el grupo de la alabanza. Para Canal 11. Para Canal 11 en Tiquizate. Claro, bueno. Yo recuerdo. O sea que a todos ya los llevamos en cinta. Aunque podríamos llevar un saludo si querés también. A ver. Que van a ir a la cámara entonces. Pero vamos a tomar fotos aquí también. A ver, ¿qué hermano nos ayuda aquí a tomar unas fotos? ¿Y para qué querés fotos vos? Aquí vienen jóvenes. Voy a tomar fotos para que mi mamá crea que sí venimos. Ah, bueno. No, la viejita pregunta. A ver, ciervo. Pregunta. Súbete aquí, mira, y nos tomas de allá para. También. De atrás. De atrás para adelante. ¿Por qué de atrás? Porque la espalda es lo mejor que tenemos. Ah, bueno. Sí, sí. Ahí me sacas con pelo, mijo. ¿Oíste? Como ahora se puede. Aquí tenemos la camarita, compañerita de los hermanos Reyes. Es chiquitita, pero caben todos ahí. Está salida con aquella grandotota. A ver, aquí aparece abuelita de este. Hoy todos ustedes se van a ir en cinta. ¿Eh? En la cinta de la cama. Ah, bueno, sí, sí. Allá tenemos Canal 11 en Tikisate y la gente dice, saquen reportaje para ver cómo son los de Lumberton. ¿Se llama quién? Lumberton. Pero decirlo en inglés. Lumberton. En inglés. Sí, Lumberton. Hay que trabar la lengua. Hay que travesarla. Lumberton. Estamos en una iglesia bien preciosa. Sí. Donde hay gente preciosa. Amén. Que alaba al Señor. Sí. Y mandamos un saludo para Guatemala. Y quizáte. A ver, levanten la manita. Todos. Todos los bonitos, levanten la manita. ¿Quiénes? Los bonitos. Y los feos. Los feos, agáchense un ratito. Ay, Padre San. No hay. Aquí son los bonitos. Son los bonitos. Qué linda gente, hermano. Si algún día nos venimos, pues, para acá, Pastor. Desde hagamos la solicitud de membresía. A vos no te aceptan, porque aquí son los bonitos vienen. No, aquí son los jóvenes. Hay, pero tres viejitos. Vamos con este canto lindo. Y luego viene Bunny. Con otros cantos. Vamos con otros cantos. Vamos con otros cantos. Aleluya. En las penas de mi alma, nadie pudo previar, cuando andaba en tinieblas. En las penas de mi alma, nadie pudo previar, cuando andaba en tinieblas, cuando andaba en tinieblas, cuando andaba en tinieblas, cuando andaba en tinieblas. Al oído me abro en tinieblas, cuando andaba en tinieblas, cuando andaba en tinieblas, cuando andaba en tinieblas. Al oído me abro en tinieblas, cuando andaba en tinieblas, cuando andaba en tinieblas. Al oído me abro en tinieblas. En tinieblas, cuando andaba en tinieblas. Por su sangre en tinieblas, cuando andaba en tinieblas, cuando andaba en tinieblas, cuando andaba en tinieblas. ¡Gracias, señor! ¡Aleluya! 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 Amén Esta si es fiesta hermanos Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, verdad hermanos Somos hijos del Señor Y aquí está el Rey de Reyes hermano Desde que nosotros entramos por esa puerta Siempre hermano, esta es la segunda vez que les visito Y sentí lo mismo, sentí la presencia del Señor Con ustedes no hay necesidad de estar pidiendo que aplaudan De estar pidiendo que digan gloria a Dios Es una iglesia viva hermanos Es una iglesia que ha aprendido a amar al Señor y a servirle Vamos a seguir cantando unas alabanzas hermano Y estando en un lugar muy privado Que es allá en la entrada Una hermana se me acerca y me dice Hermana yo escuché la otra vez y compré el disco Y este canto quiero que lo entone Y le digo con mucho gusto hermana El de preciosa sangre lo vamos a cantar con todo el corazón Para nuestro Señor y por supuesto Para cada uno de nosotros Aleluya Gloria al Señor Siga alabando al Rey hermano Porque Él está aquí con nosotros Gracias Señor Y volando en el calvario Él mostró su amor por mí Todo peso del pecado Sucios pecados Y encima Él llevó Y en un momento importante En un instante Él deshicimos Fue corriendo Fue por él Fue por el amor Amado 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 Madre Quería a ti salvar Sangre que me da la luz Sangre que me purifica Sangre que me revive Breciosa sangre Sangre de Jesús Sangre que me da la luz Sangre que me purifica Sangre que me revive Breciosa sangre La sangre de Jesús Así es iglesia Casi es decirlo Pero para nuestro Señor Fue un momento tan doloroso El haber entregado su vida A la cruz del Calvario Pero fue la mayor fuerza de amor Para la humanidad Cuanto me da gracias a tu hermano Aleluya Despreciado y desechado El varón de dolor Él sufrió nuestra violencia Y fue herido Más angustiado y afligido Más angustiado y desechado Más angustiado y desechado Más angustiado y desechado Sangre que me purifica Sangre que me reviste La graciosa sangre, la sangre de Jesús ¡Qué lucho, qué lucho, hermano! ¡Sangre que me alabas! ¡Sangre que me purifica! ¡Sangre que me reivindicé! ¡Mreciosa sangre, la sangre! ¡Sangre que me reivindicé! ¡Mreciosa sangre, la sangre de Jesús! ¡Una vez más, hermanos, todos juntos, que se oiga fuerte! ¡Sangre que me reivindicé! ¡Mreciosa sangre, la sangre de Jesús! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Qué lindo es el Señor, hermanos! ¡Es hermoso, Él es maravilloso! Y seguimos cantando estas alabanzas, hermano, como ustedes cantan muy bonito Yo quiero cantar con marimba estos coritos Si usted me lo permite, cantamos juntos a nuestro Señor Estos cantos dicen así ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! 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 Concediera que tú vives solo por su amor Si algún día se te va la vida No te extrañes porque se te valla Porque sin saber tú estás viviendo Y así mismo tú te puedes ir Pero Dios te ha dado mucho tiempo Para que arregles tu vida aquí Antes que llegues el momento De partir hacia la eternidad Y decimos todos Qué bueno es el Señor Que me ha dado la vida Qué bueno es el Señor En el duelo con los ojos de mano Para siempre es tu misericordia Qué bueno es el Señor Que me ha dado la vida Qué bueno es el Señor Que me deja vivir Gracias por dejarnos vivir cada día Señor Gracias por darnos la oportunidad de servirte De amarte con todo nuestro corazón Porque tú nos amas Y quiero entonar esta otra alabanza hermanos Que dice lo que Él es para mi vida Y sé que es para la suya también Él es nuestro Señor Él es nuestro Salvador Él es el que manda en nuestras vidas ¿Verdad hermanos? Nosotros estamos para obedecer la voz de nuestro Señor Y de verdad que nos sentimos muy contentos de estar acá Lo dije la otra vez Y sin duda alguna pues Lo vuelvo a sentir hermanos El pastor es un gran siervo del Señor Yo no he vivido con Él No he compartido con Él mucho tiempo Poquito Pero sí lo hemos comentado con mi padre Y sabemos que es un hombre de visión Se ve en la acción Se ve en los hechos hermanos Juntamente con su esposa Juntamente con sus hijos Los hijos están en el ministerio de alabanza hermanos Y como no van a tener un rebaño tan lindo como ustedes Cuando ustedes trabajan para el Señor con amor Y con mucha disciplina hermanos De verdad que me siento muy contenta Y se lo decía al pastor Pastor si yo viviera acá Yo fuera una ovejita Así que estoy muy contenta de estar acá hermanos Y de estar en esta iglesia Quiero cantar esta alabanza que se titula Tú eres mi Señor Gloria a Dios Te adoramos Señor Te adoramos Señor Perfume 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 Llamamos anche ti Hoy unimos nuestra voz Levantamos nuestras manos Y decimos Que tú eres Señor Digno eres Señor de alabanza Tu gloria llena este lugar Hoy mis manos elevo hacia tu trono Adorando tu presencia que es tan real Tú eres mi Señor, recibe mi Lord Hoy te adoro con el corazón Tú eres mi Señor, recibe mi Lord Hoy te adoro con el corazón Si Él derriba no hay quien edifique Si Él detiene las aguas, todo se seca Si una puerta Él cierra, no hay quien pueda abrir Porque Él es Dios, nuestro Dios fuerte es Tú eres mi Señor, recibe mi Lord Hoy te adoro con el corazón Tú eres mi Señor, recibe mi Lord Hoy te adoro con el corazón Tú eres mi Señor, recibe mi Lord Hoy te adoro con el corazón Tú eres mi Señor, recibe mi Lord Hoy te adoro con el corazón Si Él derriba no hay quien edifique Si Él detiene las aguas, todo se seca Si una puerta Él cierra, no hay quien pueda abrir Si Él es Dios, nuestro Dios fuerte es Tú eres mi Señor, recibe mi Lord Hoy te adoro con el corazón Tú eres mi Señor, recibe mi Lord Hoy te adoro con el corazón Tú eres mi Señor, recibe mi Lord Hoy te adoro con el corazón Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor Gloria es Señor Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador Que Dios me los bendiga hermanos Y muchas gracias por este tiempo Amén Amén, amén, amén ¿Se están gozando hermanos? ¿Quieren oír más cantos? Compren los discos pues hermanos Ahí van a estar al final Trajimos una maleta chiquita Mira ahí está No es grande Es chiquita hermano Así que hoy ustedes tienen el privilegio De salvar la patria Llevarse los discos, los DVDs Y otras cositas que van y les trajo por ahí Amén Pégaleme unos minutitos pues hermano Y nos vamos A gozarnos con lo que sigue después del culto Vayan buscando en su Biblia Y así sentaditos Porque voy predicando sobre este tema Despiértate tú que duermes Esdras capítulo 1 Esdras capítulo 1 Aleluya ¿Ya saben dónde está Esdras? Ahí está en la Biblia hermano En el Antiguo Testamento Después de Crónicas Es chiquito este libro Pero es bonito Está atrás de Neemías Aleluya Parece que los niños salen ¿verdad? Muy bien Adiós children Que les vaya bonito Son los niños hermanos Los grandes no se vayan Los que ya estamos lograditos Aquí nos quedamos ¿verdad? Esdras capítulo 1 Ahora si lo encontraron Dice el verso 1 En el primer año de Ciro rey de Persia Para que se cumpliese la palabra de Jehová Por boca de Jeremías Despertó Jehová El espíritu de Ciro rey de Persia El cual hizo pregonar de palabra Y también por escrito Todo su reino Diciendo Así ha dicho Ciro rey de Persia Jehová el Dios de los cielos Me ha dado todos los reinos de la tierra Y me ha mandado que le edifique casa En Jerusalén Que está en Judá Verso 5 Entonces se levantaron los jefes De las casas paternas de Judá y de Benjamín Y los sacerdotes y levitas Todos aquellos cuyo espíritu Despertó Dios Para subir a edificar la casa de Jehová La cual está en Jerusalén Verso 6 Y todos los que estaban en sus alrededores Les ayudaron con plata y oro Con bienes y ganado Y con cosas preciosas Además de todo lo que se ofreció Voluntariamente Amén Ore conmigo Padre Gracias Por hablarnos esta mañana Gracias por tu palabra Gracias por los cantos Gracias porque estamos aquí Bajo tu santa voluntad Señor El tiempo es tuyo Queremos sentarnos A escuchar esta palabra Queremos gozarnos En tu presencia Espíritu Santo Glorificate en cada uno En el nombre de Jesús Amén Amén Siéntese por favor hermanito Si usted se da cuenta Aparece la palabra En el verso 1 Desperto En el verso 5 Desperto Y el tema es Despiértate Tú que duermes Y a veces hermanos No es que estemos Dormidos físicamente Pero hay muchos Que están dormidos Espiritualmente La palabra Despertar Es igual a Levantar Cuando el Señor Dice Desperto Quiere decir Levantó Levantó el espíritu Que estaba dormido Levantó el ánimo Del que estaba Desanimado Y eso hay mucho Creyente hoy Desanimado Dice aquí La historia bíblica Dios despertó No solo el espíritu Del rey Ciro De Persia Para que promulgara El decreto Para edificar La casa de Jehová En Jerusalén Sino también Dice En el verso 5 Despertó el espíritu A su propio pueblo Le despertó el espíritu Al rey Inconverso Y le despertó el espíritu A su propio pueblo Para que el pueblo Subiera Y edificara Esa casa Ahí En Jerusalén Hermanos míos El Señor Tiene la autoridad Para generar Cualquier Aleluya Tipo de circunstancia Necesaria A fin de cumplir Sus promesas A su pueblo Y el mismo Señor Que estaba ya Con Ciro Es el mismo Que está aquí Con nosotros Esta mañana Cuál sea tu petición Cuál sea tu necesidad Cuál sea tu proyecto Tus planes Ese mismo Señor Está aquí hermanos Él es el mismo Ayer Hoy Por los siglos Promesas que hacen A su pueblo Por lo tanto Hermanos Confiemos siempre En esa mano Poderosa De Dios Yo me gozo Con el Dios Que tenemos Hermanos Porque no importa El país El pueblo La aldea La ciudad Donde estemos Dios es el mismo Los hermanos reyes Hemos andado Hermano Allá hay Dios mío En los barrios En las colonias En los ejidos Mexicanos En las aldeas Guatemala Allá en las montañas De Huehué De Quiché De Xela De Toto Como también En estas bellas ciudades De Estados Unidos Y el Dios Es el mismo Y así como Dios Despertó el espíritu De Ciro Para actuar A favor de su pueblo También Dios Puede actuar En los corazones De aquellos También que están En puestos De autoridad En puestos Importantes Tanto de los gobiernos Como también Hermanos De las iglesias Yo me gozo Por eso hermano Porque Dios Es soberano En el verso 5 Dice Que Dios No solamente Mueve el espíritu De incrédulos Como Ciro Para que actúen De cierta manera Sino también Despierta Hermano Aleluya Los espíritus De su pueblo Para realizar Acciones Específicas Hoy día Lamentablemente Hay muchos miembros En las iglesias Que están Dormidos Y nosotros Que recorremos Toda clase De iglesia Y denominación Nos damos cuenta Cómo están Las iglesias Hermanos Hay un termómetro En cada iglesia Iglesias vivas Iglesias Despiertas Pero iglesias Pero iglesias Dormidas Andar en el espíritu Hermanos Es obedecer Las indicaciones Iniciales Del espíritu Por eso En el verso 6 Dice Y todos los que Estaban En sus alrededores Les ayudaron Con plata Y oro Con bienes Y ganado Y con cosas Preciosas Además De todo Lo que se ofreció Voluntariamente Cuando yo veo El progreso De esta iglesia Yo me les quedo Viendo a ustedes Y yo no veo Aquí gente Como que Haya nacido De aquí Gente millonaria Les veo cara Igual que la mía Muchos vienen De por allá De Guatemala De México Del Salvador Yo no les veo Cara de millonarios Pero les veo Cara de que tienen Un gran corazón Por la obra De Dios Los grandes proyectos Se hacen con gente Que está dispuesta A bendecir El nombre del Señor Al Señor Le complace Queridos hermanos Bendecir Lo que ofrecemos A Él De manera Voluntaria Sea mucho O sea poco Allá en Guatemala Yo me gozo Porque a cualquier lado Que vayamos Alquichea Huehue Los hermanos Construyen Grandes templos Antes nos admiramos Que esos templos Los veíamos Solo en Estados Unidos Hoy los vemos En nuestros países Porque es el Dios Que ha despertado Ese espíritu En el pueblo Para ofrecer Voluntariamente Aleluya La iglesia La iglesia La iglesia donde estuvimos Anoche hermanos Ahí su pastor Ya conoce Estuvo predicando Hoy los hermanos No hacen escuela Dominical Sino están trabajando Porque están remodelando Ampliando Y poniendo Más bonito El templo Una iglesia Que estuvimos En Atlanta La semana pasada También son poquitos Pero se metieron A rentar Un gran edificio Que les pedían Diez mil dólares Mensuales Por la renta Y el pastor Se paró Y le dijo A la China Cinco mil Te damos Y la China Se le trabaron Los ojos Y la lengua Y la boca Y por decir no Dijo Está bueno pues Así le habló en chino Chino guatemalteco Está bueno pues Pero no es sencillamente El hombre hablando Es Dios En la boca Del hombre Que dice Así se va a hacer Porque lo dice Jehová De los ejércitos Por eso la Biblia Nos aconseja Queridos hermanos Dar No con tristeza Cuando usted venga Y va a meter ahí El dólar O lo que sea No diga Ay Dios Esto me iba a servir Para un elote loco Pero todos modos Hay que darlo No hermano Usted métalo Con alegría Y diga Gracias Señor Porque me has bendecido Allá nos testificaba Un hermano Que dice que No tiene papeles No es residente No tiene estudio En Guatemala Dice que pasó Por la escuela Pero pasó Por afuera Y aquí gana Veinticinco dólares La hora Y el hermano Chiquitillo Apenas llegó Al metro Es primo De saqueo Pero tiene un gran corazón Y eso lo hace Solo Jehová De los ejércitos Que hace posible Que su pueblo Pueda hermano Ejercer La obra Que nos ha encomendado La Biblia dice Que no demos Ni por necesidad Porque Dios Amaldador alegre Vea el verso 6 Y todos los que estaban En sus alrededores Les ayudaron Con plata Y oro Con bienes Y ganado Y con cosas Preciosas Además de todo Lo que se ofreció Voluntariamente Yo soy pastor Ya por 40 años Hermano Y le voy a decir Una cosa Que difícil es Trabajar con gente Dormida Espiritualmente Yo no estoy hablando De ustedes Estoy hablando De Guatemala Los miembros dormidos Casi no vienen Al culto Los miembros dormidos Casi no trabajan Dicen los miembros dormidos Y al pastor Se le ocurre Ampliar esto Más gasto Quiere más pavimento No se conforma Con eso Ay no se le entiende Es mejor Estar aquí Apretaditos Para que hacerlo Más grande Esos son Los miembros dormidos Casi no diezman No dan El 10% Dan como El 2% Que tacaños Casi no ofrenda Yo estoy hablando De los de Guatemala Por eso ríanse Hermanos Y a un pastor Así le cuesta Hermano Porque cuando el pastor Ve la cara De los hermanos Ahí sale Rápido Identifica Este está despierto Este está dormido Este ya está bien cuajado Ya se durmió ¿A qué le está roncando? Cuesta Una obra Así Por eso Usted ve tristemente Que en muchos lugares Las iglesias Se están cerrando Aquí en Estados Unidos Hay una encuesta Que Se cierran No sé cuántas iglesias Mensualmente Pero me sorprendió La cantidad Es grande Ahí en Trenton New Jersey Estuvimos unos Años atrás Y el pastor Muy feliz Porque los americanos Le regalaron El templo Primero se lo rentaron Y de ahí se lo Regalaron Y nos contó La historia Que dice Que los americanos Solo eran 15 viejitos Ya Sus hijos No los siguen A la iglesia Yo me gozo De ver aquí Hermano El grupo De niñas Y niños Que bonito Dije yo Desde chiquitos Ya le están enseñando A adorar a Dios Y una iglesia Así no muere Porque usted Ya tiene aquí La juventud Pero aquí Puros jóvenes Subieron Aquí cantando Tocando Y luego Tienen el otro Semillero Que viene ahí Y las hermanas Que tienen sus bebés En el estómago Ya ellas se mueven Ya el niño También danzando Allá adentro ¿Cómo va a perecer Una iglesia así Hermano? Si es una iglesia Viva Una iglesia De acción Pero la iglesia Ya dormida Es como esos americanos Y ellos se dieron cuenta Que los latinos Los hispanos Tienen ese espíritu De acción Y tienen hijos Porque si para algo Somos buenos Los guatemaltecos Es para ser hijos Hermano Y por docenas Salen más baratos Estuvimos en Nebraska En una iglesia Donde el pastor Tiene siete hijos ¿Cuántos tienes aquí Hermano? Tres Te faltan cuatro Ciervo Y yo le dije Pastor Y estás en Estados Unidos Y aquí dicen Que no hay que tener Muchos hijos Porque salen caros Una hermana me dijo Hermano Aquí es caro Dar a luz Me dijo A mí me costó Cinco mil dólares Y yo me asusté Y le dijo A mi esposa Diez que sale Le costó Y le regalaron Una gallina Para el caldo Allá si dan ganas De tener hijos Salen baratos No aquí no Me dijo Aquí uno puede tener Uno o dos O dos y medio Lo más Me dijo Y el pastor Tenía siete hijos Y le dije Pastor Estás en Estados Unidos Si me dijo Pero traigo la costumbre De huehue Me dijo Y eso no es nada Me dijo Mis diáconos Todos tienen Doce hijos Y es cierto hermanos En el culto Vimos los niños 80 niños Cuando va a perecer Una iglesia así Porque la iglesia O crece Viniendo las almas O la hacemos crecer Naciendo aquí Por eso es que Su pastor Cada semana Está cazando gente aquí Yo oí el anuncio El otro sábado Nos vamos a no sé dónde Y luego la otra pareja Está esperando turno ya Y eso está bueno Hermanos jóvenes Y señoritas Porque les tengo Una noticia Los matrimonios Solo se valen Aquí abajo Ustedes que son novios No digan Mi amor Si nos da tiempo Nos casamos Y si no nos casamos En el cielo Ya no se vale Solamente aquí Aprovechen Y sabe qué dijo Esos americanos Llegaron con el pastor De allá de Trenton Y le dicen Oh pastor Ustedes los latinos Son muy progresivos Tener muchos hijos Nuestros hijos Ya no nos siguen A la iglesia Nosotros ya estamos Viejitos Así que nosotros Regalarles Este templo A ustedes Ah hermano El pastor saltaba De este alto Mira Se volvía loco ¿Por qué hermano? Porque esa es la forma Que Dios honra A los que le honran Aquellos que tienen amor Por la obra de Dios Aquellos que no se duermen Aquellos que están Siempre en acción Bendiciendo El nombre del Señor Voy a terminar ya hermano Ya huele la vaca por ahí Jueces 16, 19 Dice que Sansón Oiga esto No lo busque Y lo busca después Otra vez que vengamos Sansón ¿Han leído esa parte? Mientras dormía El diablo Lo derrotó ¿Por qué lo derrotó? Porque Sansón Se atuvo Porque Sansón Se confió Porque Sansón Se durmió En las piernas De Dalila Y él creó Que se iba a salir Con las suyas Otra vez Por confiado Se lo llevó El diablo Hermano Hermano No te duermas No te atengas No te confíes Busca siempre La presencia De Dios Dios Que Dios Lo salvara Usted sabe Que existen Inundaciones Que vienen A veces Aún aquí En Estados Unidos Houston Hermano Hace mes y medio Estuvimos en Houston Y se inundó Casi la iglesia Donde íbamos Hermano Y aunque llegaron Pocos Por la inundación Pero logramos Llegar y hacer El culto Unas inundaciones Tremendas Dice que ese pastor Se inundó Donde él estaba Y se fue a subir Al techo De la casa Y que si el agua Siguió creciendo Y él ya no podía Bajarse de ahí El agua ya estaba En el techo Y entonces llegó La ambulancia Llegaron los bomberos Y le dijeron Pastor Véngase Lo vamos a rescatar Y dice No Gracias Dios me salvará De aquí Y el agua Siguió creciendo Y le llegó El agua Aquí a la cintura Llegaron otra vez En lancha Pastor Venga Lo vamos a rescatar No gracias Señor Me va a salvar El agua Le llegó Hasta el cuello Y bajaron En un helicóptero Pastor Ahí está La soga Véngase No gracias Y el pastor Que era de Guatemala O de México No sé dónde era Se ahogó Se ahogó Y cuando Él llegó Al cielo El pastor Le reclama A Dios Y le dice Dios ¿Qué pasó? Y le dice Dios ¿Te acordabas Cuando llegaron Los bomberos? Sí Ese era yo ¿Te acordabas Cuando llegó La lancha? Sí Yo la mandé Para salvarte ¿Y te acordabas Cuando llegó El helicóptero? Sí Yo lo mandé Te ahogaste Por tonto Te ahogaste Por atenido Te ahogaste Por confiado Hermanos Dios nos habla De muchas maneras Y esta mañana Dios te está hablando Aquí Dios te dice Despierta Pueblo Despierta Hija mía No te duermas En tus laureles Despierta Ese espíritu Aleluya ¿Se acuerdan De Jonás? A Jonás Se le apagó El espíritu Jonás Se durmió Jonás Uno cinco Cuando el espíritu Hermanos Se duerme Ya no Interesa Las cosas De Dios Se desobedece A Dios Como Jonás Y se huye De la iglesia Se huye De Dios ¿Ha encontrado Usted caídos Allá En el trabajo? Cuando pasan Por enfrente De la iglesia Hasta más rápido Le meten al carro No quieren voltear A ver aquí Y usted le pregunta ¿Y qué te pasó? No, no me hables nada De la iglesia No quieren nada Por confiados Eso le pasó A Jonás En primera Samuel 24 3 y 4 Dice que en una Cueva entra Saúl Buscando a David Y se duerme Saúl Y David Calladamente Cortó la orilla Del manto De Saúl Y cuando se da cuenta Y le enseña La orilla Es mío Estuvo a punto De matarlo Pero no quiso David no quiso Y Saúl Se da cuenta Dice Es cierto ¿Por qué? Por confiado Por dormilón Por atenido La Biblia Dice en Mateo 13 25 Pero mientras Dormían Los hombres Vino Su enemigo Y sembró Cizaña Hermanos ¿Por qué es que Entra la cizaña A la iglesia? Por culpa De los creyentes Dormilones Usted no le haga caso A la cizaña Si cuando un hermano Te trae cizaña No hermano No gracias Yo no tengo tiempo Para eso No me hable Nada negativo No te sientes Con el cizañudo Mándalo a otra iglesia Pero dile En esta iglesia No entra cizañudo Porque esta es Una iglesia viva Esta es una iglesia Despierta Esta es una iglesia Que bendice El nombre del Señor Y por último Ya lo había dicho Mateo 25 5 dice Y tardándose El esposo Cabeciaron Todas Y Se durmieron Pero cuando el esposo Vino Todas despertaron Pero no todas Estaban preparadas El peligro Está hermano En dormirse En atenerse En descuidarse No descuides Tu vida espiritual Anoche oía De alguien Que no llegó Al culto Porque tiene Dos trabajos De que sirve Que tengas Dos trabajos Tres trabajos Y no le dediques Nada al Señor Al que te ha dado La vida Y la fuerza Para que trabajes Y para que ganes El sustento Diario No te olvides Que Dios Está pendiente De ti Esta mañana Vamos a orar Y dile Señor Despierta Mi espíritu Yo en Guatemala Era muy activo O en México O en El Salvador De donde tú seas Y aquí no sé Por qué No puedo activar Estoy como maniado Allá tenía Tres privilegios Aquí solo tengo El privilegio De sentarme En la silla Despierta Mi hermano Los pastores Necesitamos Miembros activos Miembros con fe Miembros Que estén dispuestos A bendecir El nombre Del Señor Cierra tus ojos Por favor Miembros